Los 10 narcotraficantes de hachís más buscados y poderosos de la historia de Marruecos En las últimas décadas, Marruecos se ha convertido en el mayor productor y exportador mundial de resina de cáñamo o hachís, proporcionando el 70% del hachís que se consume en Europa y la mitad de la producción mundial. Los traficantes marroquíes son los dueños absolutos del mercado europeo, parte del asiático y el africano, confirmaron investigadores estadounidenses. Los narcotraficantes más ricos y poderosos provienen de Marruecos, porque son quienes más venden cocaína y hachís en Europa y Asia. Los 10 varones de la droga. Estos son los 10 capos de la droga más ricos y poderosos del mundo. Si crees que falta alguno no dudes en comentarlo. Número 10. Mohamed Tayetamed, apodado el Nene. Nacido en la ciudad autónoma de Ceuta. Original de la barriada de la sanidad. El Nene, cuya verdadera identidad es confusa, al usar varios nombres falsos, fue durante un largo periodo uno de los narcotraficantes más grandes del mundo. Destacado por su osadía, llegando incluso a jactarse de la policía grabando vídeos mientras cruzaba el estrecho de Gibraltar en potentes, lanchas con grandes cantidades de estupefacientes y sin ocultar su rostro. Durante varios años, el Nene introdujo en España 100.000 kilos de hachís y acumuló una fortuna estimada en 60 millones de euros según los informes de la policía. Nieto de un sargento de regulares que combatió con Franco, su madre adoptó la nacionalidad española siendo una niña. El Nene era un icono, un ídolo para la juventud musulmana de los barrios humildes de Ceuta durante los difíciles años 80, en los que la corrupción y el hachís campaban por sus respetos. En un mundo sin ley, el Nene se hizo un hueco siendo un adolescente, violando códigos del negocio y demostrando sobre todo una gran audacia en el pilotaje de las Pantón, las lanchas que hicieron furor en la zona. El domingo, su embarcación estaba fondeada en el mar junto a otras dos mientras disfrutaba de una jornada con amigos, un par de lanchas se acercaron al lugar, de una salieron varios disparos y los agredidos se lanzaron al mar. Nadie ha vuelto a ver a El Nene desde ese momento, una versión sobre la que la policía española no está muy convencida y dado sus antecedentes. No es extraño que cunda el rumor de que él mismo ha decidido ser el guionista de su propio final. Número 9. Munir Erramach, el capo de la droga más famoso de Marruecos, Munir era tan famoso en Tetuán como Pablo Escobar en Colombia. Pasó de ser un simple vendedor de cigarrillos a ser el narcotraficante más grande de África. Muchas historias y leyendas giraron en torno a su detención. Todo comenzó en el tranquilo pueblo de Ben Jones, en las afueras de la ciudad de Tetuán. Nació el llamado Pablo Escobar de África, en el año 1973, de una familia pobre, como la mayoría de los vecinos de este pueblo. Munir no completó sus estudios y se trasladó a la ciudad de Tetuán para buscar trabajo y tener una vida mejor. Como el colombiano Pablo Escobar ahogó América con cocaína, Munir ahogó España y Europa con hachís marroquí. Era muy popular entre los residentes del norte de Marruecos. En una discoteca situada entre Tetuán y Ceuta, en la madrugada del 2 de agosto del 2003, el escenario en el que empezó una pelea entre bandas rivales de traficantes que se reprochaban la venta de una. Partida defectuosa a un cliente francés. La pelea se prolongó hasta altas horas de la madrugada, con una persecución automovilística cerca del Palacio Real y se saldó con un muerto y dos heridos. El rey Mohamed VI pasa el verano entre Tanger y Tetuán. El hecho de que se haya visto a estos mafiosos circular y reñir a escasos metros de las residencias de importantes, personalidades y en especial, la del rey puso inmediatamente de relieve que se trataba de un problema de seguridad. El primero en caer, cuando se puso en marcha la investigación policial, fue Munir Erramach, de 30 años, que empezó hace 12 años vendiendo tabaco de contrabando en Tetuán y cuya fortuna oscila ahora, según las estimaciones de la prensa, en 200 millones de euros. Entre sus bienes figurarían 41 apartamentos en la Costa del Sol y un restaurante en Puerto Banús, en Marbella. Erramach, que se hacía llamar Mohamed VI para demostrar su poderío, confesó que quería ayudar económicamente a Marruecos, especialmente a Tetuán, y pagar las deudas de Marruecos en su totalidad si tenía la oportunidad. Número 8. Rashid Temsamani es un acaudalado hombre de negocios de la región norte que fue a la vez es dirigente del Athletic, de Tetuán. Temsamani, nacido en el seno de una familia acomodada en el centro de la ciudad de Tetuán. Completó su formación en Granada, España, saltó a la fama a finales de los 80 y principios de los 90 hasta convertirse en uno de los más destacados padrinos del narcotráfico entre Marruecos y Europa. Muchos hablan de las virtudes, la humildad y las actitudes humanitarias del hombre que han marcado su biografía desde que era un joven tímido, entre sus compañeros de clase. Uno de los conocidos del hombre dice que estaban en una sesión cuando recibió la noticia de la muerte de un joven, que se ahogó mientras intentaba migrar a escondidas a España, y que el joven había dejado atrás a su única madre en una casa que alquilaba. Compra la casa a la madre del difunto y se hizo cargo de los gastos de su vida hasta su muerte. Temsamani pertenece a la primera generación de capós de la droga en el norte de Marruecos. Fue puesto en libertad en 2006, tras cumplir su condena tras ser condenado por tráfico internacional de drogas. Fue detenido en noviembre de 2000 en España, y luego recibido por las autoridades marroquíes el 26 de mayo de 2002, donde fue juzgado y condenado en los tribunales de Tetuán. A diferencia de otros varones de la droga. El negocio de Rachid no se limitaba solo al contrabando de hachís, sino que también era un destacado contrabandista de cocaína y también de tabletas alucinógenas. Tras su detención en 2000, la policía española incautó 1500 kilogramos de cocaína, 12 toneladas de chira en polvo, y un enorme cargamento de éxtasis. Según la policía su fortuna ronda los 300 millones de euros. Número 7, Midodip. El cabo de Malabata, el rey del hachís en los 90. Apodado Midodip, el capo de la droga más famoso de Marruecos. Considerado el más grande de todos los tiempos. En la ciudad de Tánger y el norte de África. Fue arrestado en la mayor campaña de purga contra los capos de la droga en 1996. Sobre la noticia de su fallecimiento es solo un rumor y una gran mentira. Según fuentes bien informadas, la familia de Midodip negó la noticia de su muerte, subrayando que está vivo y viviendo la buena vida. Con una fortuna estimada en 350 millones de euros. Tiene tierras, apartamentos, hoteles y restaurantes por todo el norte de Marruecos, y está retirado hace muchos años del tráfico de drogas. En sus años de tráfico, ayudó a muchas personas. En la ciudad de Tánger, construyó carreteras, hospitales, donó apartamentos para los pobres, también dinero al estado. Era una especie de Robin Hood a la tangerina. Número 6, Abdelkader Ben Ali Mohamedi. El señor Ben Ali llevaba más de 50 años introduciendo droga en Andalucía sin que nadie se diera cuenta, hasta que fue detenido, pero acaba de salir en libertad. El melillense Abdelkader Ben Ali Mohamedi, apodado Laka, a sus 72 años, era el jefe de la organización familiar, que introducía toneladas de cocaína y hachís, ocultas en piñas. Abdelkader es conocido por sus colegas de Marruecos y Melilla como el Laka porque comenzó introduciendo hachís en la ciudad autónoma ocultando pequeñas cantidades de droga en botes que aparentaban contener mercancía legal. Se le intervinieron 57 inmuebles, una farmacia de 4 millones de euros, 15 vehículos de alta gama, dos pistolas y mucho dinero. En ese momento Abdelkader Ben Ali y los suyos ya habían conseguido blanquear 10 millones de euros. El Laka era millonario, después de 50 años traficando, imagínate la cantidad que debe tener este varón de la droga. Una fortuna incalculable. Esto si el señor era muy discreto, nadie sabía nada. Todo el mundo pensaba que era un hombre trabajador y honrado. Con 72 años nadie se imaginaba lo que escondía. Número 5, los hermanos Almoud y Whitone. Movían más de 150 kilos de cannabis a la semana y vendían más de 600 kilos de polvo blanco al mes. Con un inmenso patrimonio. Entre ellos 20 coches de lujo, destacan un Mercedes GLV 8, valorado en 150.000 euros. Un espectacular Ferrari de precio similar y otro Mercedes, un C63 todoterreno y muchos negocios en Marruecos. La fortuna de los hermanos Almoud y Whitone, son inversiones en tierras en Marruecos y en pisos de lujo en España. El cabecilla de la familia era Said Almoud y Whitone, un verdadero millonario, siempre con los pies en la tierra. Said era una persona, normal, que pasa desapercibida, pero con los bolsillos bien llenos. Número 4, el Messi del hachís. ¿Quién llama? Ah, hola. Sí, soy Messi, ¿cuánto necesitas? Vale, ahora mismo me pongo a ello. Abdeya el Hajj Sadeq el Membri, el capo del hachís. Traficante del siglo XXI, el manda más en Andalucía, el rey del estrecho, el hijo pródigo de Ketama, son nombres que ha ganado a través del tiempo. Respetado por todos los traficantes de Europa y de medio mundo. Cumpliendo siempre con los tiempos de entrega, era el joven con más dinero en toda la costa del sol. Un verdadero millonario, tiene mucho dinero, bastante más que todos los mencionados anteriormente. Ayudaba a muchos pobres. El Messi del hachís es una leyenda viva, en el mundo de las drogas. Famoso en toda España y en todo Marruecos como el rey del hachís. Número 3, Mohamed el Carraz, alias Cherif Ben Loidane. Estamos ante el narcotraficante más potente del mundo. Un verdadero pata negra, de talla mundial. Un especie de peso pesado del género, que fue capaz de amasar una fortuna gracias a transacciones con traficantes europeos, pero sobre todo unas en el blanqueo de capitales, todas las técnicas combinadas. Su patio de recreo favorito sigue siendo la tierra. Casi la mayoría de sus ingresos en la exportación de hachís marroquí a medio mundo, se reinyectan en terrenos que compra por todo el norte de Marruecos. A la cabeza de un verdadero imperio, tenía edificios, terrenos, granjas, villas, negocios, cafeterías, panaderías, fábricas, etc. El Carraz también estaba a la cabeza del distrito comercial de Marif en Casablanca, con varias decenas de tiendas. También tenía cuentas bancarias en Portugal, España, Francia, Bélgica, propietario en Marbella, Tetuán, Canes, Tánger. Sin embargo y contrariamente a las mafias internacionales, los varones marroquíes vivían humildemente lejos del tráfico sexual y los coches de lujo. Porque todo el dinero estaba en el banco, con grandes donaciones al Estado, ayudando a los campesinos y los pobres, pero el resto del dinero se invirtió en tierras, villas, apartamentos, negocios, fincas, etc. Número 2. Redowan Tagui. Redowan Tagui lleva en el negocio desde la década de los años 90, pero en los 2000 heredó de un miembro de su familia la ruta desde Marruecos a Holanda para el tráfico de drogas, lo que permitió que Tagui controle hoy la mitad del comercio de la cocaína en Europa, según las autoridades holandesas. Tras el hachís, empezó a traficar con cocaína. La droga llega en portacontenedores desde Sudamérica hasta un puerto de España o Portugal, donde miembros del grupo de Tagui recogen la mercancía para su transporte hacia Holanda, y en ese país se prepara con agentes químicos en laboratorios clandestinos. Después, Tagui logró expandir su conglomerado, reclutando criminales marroquíes, surinameses, italianos, irlandeses y bosnios, para ingresar una media de 50 toneladas de cocaína anualmente a través de los puertos de Rotterdam y Amberes, y venderla en cualquier país europeo, el mayor mercado de cocaína a nivel mundial. Nadie sabe cuánto dinero tiene exactamente Tagui, aunque muchos creen que es el criminal más rico del mundo. Número 1. Fikri Amela Garbi. Considerado el mayor traficante de droga del mundo, llenó las calles de Europa de cocaína. Fikri Rifi fue perseguido por Europol, la gendarmería francesa, la policía belga y la DEA estadounidense. Es el traficante más buscado de Europa y del mundo, su fortuna fue estimada en mil millones de euros. Un verdadero millonario. Fikri Rifi llevaba una vida tranquila en Barcelona rodeado por familiares. Controlaba gran parte de la logística de suministro de estupefacientes en el Mediterráneo, valiéndose para ello de potentes lanchas de goma y de suministros de gasolina. Fikri Rifi es considerado el mayor mayorista de la droga de toda Europa. Gracias por ver el vídeo, nos vemos en la próxima historia y gracias por tu apoyo. Gracias por ver el vídeo.